El presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos, Víctor Hugo Villanueva, presentó oficialmente la Mesa Redonda de la Información Deportiva. Entre ellas el miércoles 10 de septiembre a las 5 de la tarde tendremos una Mesa Redonda de Crónica Deportiva, esta en la Universidad José Vasconcelos, que se encuentra en la calle de Crespo. Ahí tendremos participación de 6 compañeros que ejercemos la Crónica Deportiva en la entidad, como es Vladimir García, David Carreño de la revista Boom, Jaime Rodríguez, que es editor de Deportes en el Diario de Noticias, Gerardo Santaya, que tiene el Noticiero Último Minuto, y un servidor, Víctor Hugo Villanueva, y estará con nosotros como moderador, un decano de la Crónica Deportiva como es Andrés Guzmán Zamora, quien actualmente labora para el Diario del Tiempo. Dicho evento deportivo es parte de la primera jornada de periodismo en Oaxaca, la cual se titula Ética y Valores. El ejercicio en periodismo deportivo ha ido ganando espacios, creo que así como fue avanzando tanto en el nacional como local, apareció de repente perdido en algunas páginas, hasta ganaron una página completa, espacios completos, ahora hay noticieros y portales y periódicos dedicados a la Crónica Deportiva, así es dentro del periodismo, y bueno, tenemos un espacio en esta ocasión, esperamos que esta jornada de periodismo pueda irse institucionalizando, que poco a poco también ganemos otros espacios donde la Crónica Deportiva tenga un mayor espacio dentro de esta jornada. En la mesa redonda de información deportiva participarán David Carreño, Vladimir García, Gerardo Santaella, Víctor Villanueva, Jaime Rodríguez y el moderador Andrés Zamora. Invitar a la gente, a la sociedad civil, a los compañeros periodistas de todas las fuentes, a la comunidad estudiantil, a aquellos que están estudiando la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, a que nos acompañen a todas las actividades, bueno, principalmente, como ya lo decía, el miércoles 10 de septiembre, 5 de la tarde, en la Universidad de Vasconcelos, va a ser en el Salón Tormenta, ahí va a ser la mesa redonda de Crónica Deportiva y esperamos que nos acompañen. Finalmente, Víctor Villanueva invitó al público en general a presenciar los relatos de los cronistas deportivos y conocer más de la fuente deportiva. Para MVM Deportes, Jair Toledo.